Música En la lección de hoy vamos a ver cómo grabar vasos de cristal con nuestra X-Tool M1. En la caja de descripción del vídeo tienes el enlace al resto de las lecciones de este curso y a la tienda online donde puedes adquirir tu X-Tool M1 y todos los materiales y accesorios. Para grabar un vaso de cristal vas a necesitar el accesorio rotatorio RA2 Pro que hemos visto en las lecciones 9 y 10 de este curso. Si el vaso que vas a grabar es cilíndrico puedes usar los rodillos tal y como hemos visto cuando grabamos una botella de metal. Pero si tienes este otro tipo de vaso que tiene una forma más cónica o redondeada verás que no se sostiene sobre los rodillos. Por tanto vas a necesitar el mandril que es este otro accesorio que trae el kit. Vamos a instalar estos componentes de mordaza de dos pasos que son los que nos permitirán sujetar el vaso sin que se mueva. Y el kit también trae estos componentes en un paso, esta pieza para sujetar el plato de mordaza y una llave para ajustarlo. Este es el mandril o plato de mordaza en sí donde vamos a acoplar los componentes. La cinta de goma y el contrapunto o parte trasera del módulo. Además necesitaremos los tornillos que trae el kit y los destornilladores hexagonales de dos tamaños distintos. En las instrucciones puedes encontrar el paso a paso detallado para montar el mandril, pero no te preocupes que yo te lo voy a explicar y verás que es muy sencillo. En primer lugar deberás quitar los rodillos, para lo cual necesitarás retirar los tornillos traseros con el destornillador hexagonal más pequeño. Este rodillo sale sin problema, pero para quitar este otro deberás desatornillar unos pequeños tornillitos que hay en esta pieza. Gira la pieza para quitar el tornillo del otro lado. Y ahora ya puedes sacar el rodillo. A continuación encaja este componente en este orificio, teniendo en cuenta que deberás girar la rueda hasta que la parte plana de la pieza esté mirando hacia abajo. Encaja la pieza y voltea el módulo para introducir el destornillador pequeño por este orificio y ajustar la tuerca que está en el interior. Gira la ruedecita a 180 grados y ajustala también por el otro lado. Ahora vamos a colocar en su lugar el mandril, que va atornillado en estos dos orificios. Ten en cuenta que si el objeto que vas a grabar tuviera un asa, deberás colocar el mandril mirando hacia afuera y el módulo elevado sobre algún objeto, para que de esta manera no choque el asa al girar. Antes de atornillar el mandril, deberás introducir la cinta por la rueda pequeña y por el mandril. Y ahora sí puedes introducir los tornillos grandes con el destornillador hexagonal de 2,5 milímetros. Para introducir los componentes de mordaza, ten en cuenta que deberás girar la rueda dentada hasta que veas que se abren por completo estas patas centrales. Puedes hacerlo a mano o introduciendo la llave y girando en el sentido contrario de las agujas del reloj. Ahora que ya están totalmente abiertas, vamos a atornillar los componentes de mordaza de 2 pasos. Necesitarás 6 tornillos. Y deberás atornillar cada componente en el segundo y cuarto orificio contando desde el interior. Y ya lo tenemos todo listo para colocar el vaso y apretar la mordaza con ayuda de la llave. Para asegurarlo mejor, puedes usar esta pieza de sujeción trasera que deberás ajustar con una pequeña ruedecita. El láser de diodo no puede grabar directamente el cristal, ya que al ser transparente lo atravesaría. Así que vamos a preparar la superficie. El primer método que voy a usar es con pintura a la tiza o chalk paint de color grafito. Y tengo también esta muestra de pintura de pared de color gris oscuro que me costó solo 1€. Aplica una capa fina de pintura a la tiza con un pincel suave o tipo esponja hasta cubrir la superficie. Es preferible dar varias capas finas que una muy gruesa, pero la verdad es que con una sola capa para mí fue suficiente. Déjalo secar completamente y mientras tanto vamos a pintar el otro vaso con la pintura de pared que además de barata es muy cómoda porque ya trae un pincel incorporado. De nuevo es preferible dar varias capas finas que una sola gruesa, pero yo tuve suficiente con una sola capa. Por último vamos a probar este papel de marcado que viene con el premium pack de materiales de X-Tool. Corta un trozo del tamaño que necesites. Introducelo en agua, preferiblemente tibia, hasta que veas que empieza a despegarse. Humedece la superficie de cristal y aplica la lámina negra con mucho cuidado como si se tratara de una calcomanía. Alisa la superficie con el dedo para eliminar el exceso de agua y las burbujas. Deja secar completamente tanto la pintura como el papel de marcado antes de comenzar a grabar. Bien, ya tenemos el accesorio rotatorio colocado y conectado a la X-Tool M1. Ten en cuenta que hemos elevado la máquina con los tacos elevadores de madera como vimos con detalle en la lección 9 de este curso donde te expliqué el montaje del RA2 Pro. Y ahora vamos a colocar el vaso en la mordaza. Y ahora vamos a colocar el vaso en la lección 9 de este curso donde te expliqué el vaso en la lección 9 de este curso. Ahora abre el programa de diseño de X-Tool e importa la imagen que quieras grabar en tu vaso. Conecta la máquina por Wi-Fi o por USB. Y selecciona láser cilíndrico. Aquí deberás marcar mandril y para realizar la medición automática deberás comprobar que el punto rojo del láser se encuentra en el punto más elevado del vaso que vas a grabar. Ahora clica el icono de la regla y en este caso ha funcionado perfectamente la medición automática a la primera. La línea verde está en el lugar marcado por el punto rojo e indica dónde empezará el grabado. Coloca el dibujo a continuación de la línea verde teniendo en cuenta que tendrás que darle la vuelta para que coincida con la orientación del vaso. Y girar el vaso si es necesario para que el diseño caiga sobre la parte cubierta por la pintura. Lo siguiente que deberás hacer es medir el perímetro del vaso. Yo tengo uno igual aquí así que voy a medirlo con una cinta métrica. Y esta medida es la que vas a introducir en el programa. Verás que automáticamente calcula el diámetro así que solo es necesario indicar una de las dos medidas. Ahora con la imagen seleccionada marca grabar e introduce los parámetros de grabado. Los que yo he usado son alimentación 100, velocidad 83, un paso y 100 líneas por centímetro. Pero puedes hacer pruebas para ver qué configuración es la que mejor te funciona. Y ahora ya podemos procesar. Si quieres le puedes dar a encuadre para asegurarte de que la imagen se grabará sobre la parte donde hay pintura. Y a continuación vamos a iniciar. Cuando termine el grabado. Retira el vaso y verás que ha quedado bastante nítido. Ahora vamos con el otro vaso que habíamos cubierto con pintura de pared. Colócalo en la mordaza y en este caso vamos a prescindir del soporte trasero. Asegúrate de que el punto rojo cae en la superficie más elevada del vaso y al principio de la superficie pintada. En esta ocasión voy a grabar unas letras que tienen bastante relleno a ver qué tal quedan. Sigue todos los pasos anteriores para ubicar el diseño y establecer los parámetros de grabado. Y aquí pueden ver cómo queda terminado. Por último para el tarro de cristal que cubrimos con papel de marcado he elegido una imagen de un conejito y unas letras. Pero en esta ocasión para las letras escogí los mismos parámetros que he estado usando hasta ahora y para el conejito los parámetros que indica el programa para el papel de marcado que son alimentación 20, velocidad 200 y 100 líneas por centímetro. Luego veremos qué tal ha salido el experimento. Bien, ahora vamos a retirar la pintura y el papel de marcado para ver qué tal ha quedado el grabado. Comienza introduciendo el vaso con pintura a la tiza en agua tibia y verás cómo enseguida empieza a quitarse la pintura sin ninguna dificultad. Estoy muy contenta porque el grabado ha quedado perfecto y eso que era una imagen con unas líneas muy finas. Ahora vamos con el del papel de marcado que deberás introducir también en agua tibia y dejarlo unos minutos hasta que notes que se empieza a despegar. Frota si es necesario con un estropajo. Y aquí vemos que la parte de las letras la grabó perfectamente pero el conejito al que le pusimos los parámetros de papel de marcado no lo grabó en absoluto. Y además las letras tienen un tono más oscuro. Y por último vamos a retirar la pintura de pared que cuesta un poquito más que la pintura a la tiza pero también sale sin problema. El grabado ha quedado perfecto. Así que después de estas pruebas he de decir que el mejor resultado se obtiene con pintura a la tiza pero si quieres optar por una opción más económica puedes adquirir este tipo de pintura más barata. El papel de marcado no lo recomiendo en este caso para cristal ya que no es barato y cuesta bastante retirarlo. Voy a ponerles un papel negro por dentro para que se aprecie mejor el grabado que en todos los casos ha quedado espectacular con los parámetros que he seleccionado. Espero que te haya gustado la lección de hoy y nos vemos en la próxima. Y ahora es cuando te pido un montón de cosas pero son todas voluntarias. En pantalla tienes el enlace para ver todos los vídeos de este curso online. Suscríbete al canal, dale a like, comenta y comparte este vídeo si te ha gustado que así me ayudas a llegar a más gente. Visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!